Quiero enviarle un saludo a todas las personas que me están viendo en estos momentos. En estos primeros meses me siento muy bien, estuve lesionado, pero bueno, es un proceso de adaptación, ya me siento mucho mejor con la rehabilitación y ya empecé a entrenar, etc. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad y enviarle un saludo a los alazanes de Grama y a todos los equipos que clasificaron a los playoffs. Quiero enviarle mucha fuerza y desear que ganen mejor, como siempre he dicho en otras entrevistas, y muchas gracias. Un saludo desde Japón, Guillermo García.